¿Puede el amor o el miedo obligarte a cometer un delito? Estudiemos de cerca el caso de Divimar Alamar Nava, esposa del presunto autor de la masacre de Texas. De acuerdo al Código Criminal en el estado de Texas, las penas van de 2 a 10 años de prisión y multas de más de 10 mil dólares. La fianza que se le fijó a la señora Alamar es de 250 mil dólares. La evidencia de la que contamos, obviamente no hemos visto el expediente ni lo vamos a ver, pero la evidencia con la que contamos, pareciera que ella realizó toda una serie de actividades tendientes a protegerlo, a esconderlo. De hecho, va y le compra unas donas, permite que se bañe. Ella estaba en contacto con los primos para que lo ayudaran a salir de los Estados Unidos. Este sujeto, hay quien dice que ya en el barrio donde vivía, la gente ya se siente más tranquila porque era muy violento. No hay causa que lo justifique esa lesión que comete en contra de esta familia hondureña y mucho menos tampoco esa justificación por parte de ella. Como digo, si fue por amor, pues el flaco favor se está haciendo la pobre mujer. Si fue por miedo, que de acuerdo a la evidencia es muy discutible, pues ella tuvo oportunidad de haberlo denunciado. Cuando fue a comprar las donas, pues era parar a una policía y decir, oye, me tiene secuestrada esta persona. Aunque hay algo que puede ser una excluyente de responsabilidad, que es regularmente en este fenómeno de violencia doméstica, el agresor domina mentalmente a la víctima y ese es un problema que existe. Entonces, habría que ver si los abogados de ella utilizan estos factores para ir disminuyendo la responsabilidad que ella pudiera tener y hasta ahorita donde vamos, pues sí fue responsable de encubrir a este sujeto. Profundicemos un poco acerca de la definición del delito de obstrucción de la justicia. Regularmente en materia criminal lo que se hace, que es diferente a la ley de migración, a ella no creo que la dejen salir. Por eso se fijó una fianza tan alta, porque se consideraría que está en riesgo de que se pueda escapar. Una táctica es precisamente que paguen la fianza para que ella salga y se regrese a México y nunca más vuelva a pisar territorio americano. Pero por el alto perfil del caso, por todo el tema de violencia que se generó, yo creo que ella no va a salir. Yo creo que a ellas sí la van a juzgar a pasar alguna temporada en la cárcel y posteriormente cuando cumpla su sentencia, entonces ya esta persona sería sometida a la ley de migración para que se proceda a su deportación. Divi Maralamar Nava pudo haber tenido su intención basada en el amor o en el miedo, pero recordemos que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Para más información, visita mundonao.com.